hola a todos vamos a desarrollar este vídeo con los comentarios de Daliña y también de Pirro el probador de Ducati vamos a ver cómo para ellos Ducati es lo primero, Peco es lo primero que gane un piloto italiano con una moto italiana es lo primero que van a gestionarlo esta palabra en sus declaraciones la repiten en muchas ocasiones la gestión que harán de Mark Márquez no van a permitir que se rompa la armonía quien le falle el motor o el neumático que no se queje se ríe incluso Daliña de las peticiones de Mark Márquez que dice que pide más prestaciones más velocidad más paso por curva y se ríe de esos comentarios por eso decían otros medios de prensa que el papel se había quedado bastante en blanco no es que se haya quedado en blanco es que pues como dice Daliña pues más mal que lo que pide pues son cosas que todos los pilotos piden más velocidad más prestaciones y más paso en curva y por eso pues eso Dazon ahora está enfocado en Mark también otros canales como el canal de Nico Abad que los 4 o 5 últimos vídeos son Mark 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 y pues ya se ve nerviosismo como que buscan un plan B en el propio Mark 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 también por eso dejó las puertas abiertas en onda por eso ahora se está criticando el veto de Yamaha y se ve ese nerviosismo pues como si necesitaran más puertas porque se le han cerrado pues puertas a la familia a los Mark 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 y se ha visto a un Mark Mark también crítico aunque no sea el que han vendido como digo en Dazon o en los medios principales se ha visto a un Mark 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 crítico preocupado y usando Dazon como altavoz y pues mostrando como acabo de comentar ese veto de Yamaha a los Mark 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 así que vamos a ir escuchando pues los pensamientos de Daliña y de Pirro de cómo van a gestionar y controlar toda la situación de Mark Mark y bueno pues es muy interesante yo me he apuntado pues sobre todo pues esas esas palabras principales en cuanto hablan en cuanto a hablar pues sobre los motores que hay motores que obviamente sabemos que un motor pues cada uno sale con su compresión con sus caballos con sus salen motores que te dan más prestaciones otras que menos dicen que le van a dar a todos lo mismo pero bueno de todas estas palabras y declaraciones siempre tenemos que cogerlas con pinzas y pues bueno pues pasa como Mark 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 sabemos que él pues como podríamos decir como un vendedor o como o como un comercial que te quiere vender un producto y lo primero que te enseñan es que vende el producto como que es el mejor del mundo entero y que no hay otro igual entonces un comercial un vendedor como los vendedores yo de telefonía de cualquier producto de cualquier cosa a toda costa por vender por sacar un porcentaje son capaces de decirte pues cualquier adorno cualquier exageración y bueno pues es lo que estamos viendo ahora con la prensa que muchos pensaban que estos meses hasta febrero no iban a haber noticias pues sí pues bueno pues ahora tenéis que una palabra que dice jorge martín pues ahí tenéis el salseo que a dani pedrosa le persigue o sale una noticia de hacienda española y tal pues ahí tenéis el salseo que a más márquez pues ahora sale como digo el altavoz de dazón que es pues con esa empresa vertical de mar márquez pues dazón hace de altavoz del piloto español y y entonces pues dice hay que amar márquez a los márquez le pusieron un veto en yamaha y cuando sucede a eso pues ahora que no tenemos carreras pues toma más salseo y además pues bueno raza lan razali que obviamente no estará muy contento con haber manchado su imagen por esa mala gestión del rnf pues qué casualidad que justo sale ahora quejándose de que el contrato a les márquez pero es que yamaha lo veteó y le dijo no 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 a los márquez no los márquez están prohibidos aquí bueno pues más salseo entonces aquí no vamos a hablar del salseo vamos a centrarnos en lo deportivo y vamos a centrarnos en que realmente a ducati le interesa les voy a poneros un simil que os gustará este simil imagino porque es un simil que viene pues como anillo al dedo pues ducati lo que quiere es una cosa muy sencilla vosotros pensáis que un equipo de primera jugaría con un equipo de segunda o de tercera por ejemplo para que me entendáis por ejemplo el real madrid o el fútbol club barcelona vosotros pensáis que jugaría por ejemplo con el real fútbol club elche o el fútbol club cartagena o el club murciano el fútbol club de murcia o yo que sé o con otros equipos menores de segunda o de tercera o no 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 habría color verdad no 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 tienen la misma categoría no sería igualado no 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 habría el mismo interés entonces que es muy sencillo que todos sepamos y que es lo que vamos a desarrollar en este vídeo que a ducati le interesa tener a mar marquez por mucho que digan que no y al mundial le interesa tener a mar marquez porque lo que vamos a desarrollar aquí es precisamente eso pero lo curioso es que realmente cuando seleccionamos las palabras y lo que más pesa y por ejemplo cuando empieza da línea el discurso y te dice si es un campeón ha ganado ocho veces se ha adaptado bien no nos sorprende papapapá cuando comenta todas esas cosas al mismo tiempo pues dice comentarios negativos de mar marquez como que pues que eso que tienen un buen equilibrio en los equipos y que pues mar marquez puede perturbar ese equilibrio y que tendrán que gestionarlo la palabra gestionar pues la repiten muchísimas veces tanto pirro como daliña entonces yo os pregunto hablando del veto de Yamaha a los marquez Razlan Razali intentó que Allen Marquez formara parte del equipo Petronas y que subiese a MotoGP y que estuviese en Yamaha Yamaha eso lo detuvo vosotros pensáis realmente que si Ducati no hubiese querido a Marquez como están diciendo que ellos no querían a Marquez que no lo hubieran podido detener claro que lo hubieran podido detener si en Yamaha han detenido a cualquier Marquez que pise Yamaha si hubieran querido en Ducati hubieran perfectamente podido decir no queremos a ningún Marquez en Ducati bueno pues Marquez se hubiera ido a KTM a Aprilia o se hubiera quedado en Onda pero lo que está claro es que están diciendo una cosa contradictoria porque si bien Carmelo Espeleta o bien en Ducati no quieren ahora más Marquez más Marquez no va a Ducati lo que pasa es que aquí hay una cosa interesante hay un beneficio para el Mundial y para Ducati primer beneficio Mar Marquez con una moto competitiva que es la campeona del mundo que es la Ducati fenomenal eso vende segundo punto positivo para Ducati en este caso antes era para el Mundial ahora para Ducati imaginaros va a luchar un Peco Bañaya un Jorge Martín un Bezecki un Morbidelli la mayoría pilotos italianos contra Mar Marquez que pasa que en apariencia lo que se vende es que van a jugar en la misma liga o sea sabemos que Ducati está como en otra liga superior que ahora con las concesiones se va a intentar igualar pero lo que intenta Ducati lo que intenta Ducati es mostrar que sí que le dan una Ducati que le dan las mismas armas que podrá luchar por el Mundial que será competitivo que es más Marquez que tiene ocho títulos todo lo que tú quieras pero lo que se va a demostrar y se está demostrando ya es que en Ducati solo tienen ojos para que gane un piloto italiano que quieren que Peco siga ganando que al final ellos pueden gestionar un motor que tenga menos potencia para que vayan a los equipos satélite o que pueden gestionar que al final unas mejoras que traigan en las motos 2024 pues que las tengan los pilotos oficiales y no los pilotos satélite Mar Marquez se ha metido en la boca del lobo antes tenía un compañero o a lo máximo dos a los que controlar en Honda pero ahora va a tener siete compañeros y la mayoría italianos y la mayoría con motos oficiales que son Bañaya Martín y Enea Bastianini ¿le van a dar una mejor moto a Mar Marquez que a Enea o a Bañaya o a Martín? pues no así que vamos a escuchar lo que dicen pues Daliña y Pirro y vamos a empezar a mostraros pues como aquí van diciendo que compartir la información es importante para el desarrollo de la moto que para la puesta a punto de la moto los fines de semana ellos salen beneficiados que los pilotos no deben de ver esto como un problema sino que debe ser visto como una oportunidad para todos para mejorar sobre todo para el equipo oficial porque sabemos que siempre Peco siempre encuentra hacia el sábado y el domingo esa buena apuesta a punto que casualidad después de Valencia encontraremos soluciones para Peco eso dicen dice tienen curiosidad acerca de Mar Marquez pero enseguida se centran en lo que a ellos le interesa dice pero más curiosidad por traer a pista muchas novedades sobre la moto nueva y evaluar eso 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 sí eso sí tienen curiosidad e interés pues como siempre repite la línea en mejorar la moto más que en lo que en las opciones de Mar Marquez los días de test han sido han sido realmente limitados y por lo tanto la posibilidad de introducir soluciones muy innovadoras deben ser limitadas o autolimitarse en la temporada ¿vale? luego también está hablando de mejorar el espectáculo que claramente pues esta inclusión de Mar Marquez en Ducati va enfocado a eso a mejorar el espectáculo habla también del estrés de las 22 carreras más las sprint el estrés que es un estrés muy grande enorme y que que el nivel de estrés para todo el equipo involucrado en el campeonato pues que será en 2024 demasiado alto y que deben de encontrar un modo de gestionar ese estrés porque realmente se está volviendo difícil de gestionar aquí tenemos también a Pirro que dice que el aspecto positivo es que Marquez ha confirmado que la Ducati es una moto versátil que era indiscutible que Marquez encontrase buenas sensaciones sobre la Ducati porque es ocho veces campeón y ha ganado tanto y había demostrado con la onda cuando corría riesgo que cuando corría riesgo pues es muy veloz dice Pirro que en Valencia Marquez dio unas 50 vueltas sin enfrentar grandes riesgos que le fastidia la penalización de los wheel cars porque Ducati ha trabajado muy bien pero que lo superarán ya que tienen a unos super pilotos en las Ducati tienen ocho motos que es una ventaja y tienen a Bañaya Martín a Marquez a Dilla a Bastanini a Bezequia a Morbidelli y a Alex Marquez y que Ducati ha ganado con todos los pilotos y con todas las motos diversas 2022 2023 entonces imagina la diferencia que puede haber o sea que todas las Ducati obviamente te dan posibilidades pues de conseguir cosas grandes y entonces pues se centra en Bañaya dice estamos preocupados de conseguir una base con las mismas sensaciones de la moto 2023 y que definitivamente Márquez como Dilla con la misma moto pueden ser protagonistas pero luego se vuelve a centrar en el discurso Ducati pero esperamos que Enea Bastanini pueda hacer una temporada normal porque en MotoGP si no estás bien puesto a punto MotoGP no te regalan nada entonces pues eso centrados en Enea como en normal en los pilotos italianos en Dilla por supuesto en Bañaya hay que gestionar la situación de Marc aquí lo decía Daliña lo dice también Pirro hay que gestionar la situación de Marc en Ducati y a Severa seremos buenos gestionándolo del mejor modo bueno lo veremos pero la intención está claro que es gestionar 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 las declaraciones la actuación lo que pida Mar Marquez gestionar las posibilidades de Marquez mediante lo que le den en la moto pues gestionar es eso en Honda he visto un esfuerzo que no había visto nunca en el último test de Jerez he visto muchos japoneses así que quiere decir que están invirtiendo tratando de reaccionar así que muy interesante todo lo que dice Pirro también lo que dice de Honda y que Honda tiene la capacidad y saben cómo hacer motos entonces pasamos de nuevo a la línea que dice que la posición en Ducati es que Ducati no quería Marquez es uno de los pilotos más importantes del motociclismo es un honor ahora veremos cómo se contradice es un honor que quiera correr con nuestra moto Marquez es un piloto engorroso o molesto porque es uno de los pilotos más importantes o sea al mismo tiempo que lo critica lo ensalza como que es un piloto de los más importantes actual del mundial dice por lo tanto debemos ser bravos en gestionar se repite como os dije la palabra gestionar y bravos o sea contundentes en gestionar bien la relación entre todos los equipos y entre todas las personas que trabajan en Ducati porque uno de nuestros puntos de fuerza es la armonía que existe dentro de nuestros equipos bueno y sabemos cómo actúa más Marquez en los equipos para tener una superioridad ante sus compañeros de equipo que es precisamente romper esa armonía y perjudicar al primero al compañero de equipo la cuestión es que aquí tiene 7 que tiene 7 compañeros de equipo no tiene aún Joan Mir ¿vale? dice sabremos adaptar la moto a su estilo lo que piden siempre los pilotos se ríen quieren más prestaciones más velocidad y más paso por curva Enea, Peco y Martín han introducido algunas evoluciones que dieron algún problema de fiabilidad y prestaciones así que no creemos que sean buenas para los equipos no oficiales Peco es dos veces campeón del mundo y debe hacerlo todo por confirmarse campeón por tercera vez aquí veis las aspiraciones de Daliña es un piloto que está intentando convertirse en uno de los pilotos más importantes del mundo al fabricar motores son iguales le doy los motores a todos los pilotos exactamente iguales pero y esto es muy importante siempre hay alguno que se rompe alguno que va un poco menos quiero decir que estas cosas son parte de las carreras y un piloto debe aceptarlas coger estas últimas frases pues pues con lo que ha pasado la temporada 2023 y con lo que pasará en la temporada 2024 vale que uno que te puede que te pueden servir pues como vimos también fallos mecánicos y de fiabilidad en la moto de Alex Márquez pues obviamente los motores más potentes o que en el banco de pruebas de potencia antes de salir de la fábrica pues hayan dado algún fallo o algún rendimiento inferior pues ya sabemos para quién van a ir esos motores así que bueno que no se quejen están metidos en Ducati Ducati la gestiona quien la gestiona tiene unos pilotos oficiales y no valdrán quejas son cosas normales de las carreras no se vence o se pierde sigue diciendo un campeonato por la culpa de una goma en alusión a Martín pasa por los errores que se hacen durante la estación o la temporada concentrarse en vencer en un campeonato con una carrera de anticipo que es lo que ha hecho pues precisamente Bañaya sigue diciendo que Marc tiene un año obviamente de contrato que espera que sea Marc que sea razonable y que los pilotos satélite pues son parte de los juegos o sea así ¿qué pinta Marc en Ducati? pues esa expresión la verdad es que va también como anillo al dedo ¿no? que pues para la línea piensa pues que Marc es parte del juego o parte del circo o que están todos contentos porque así juegan en la misma división pero sabemos nuevamente voy a repetir que Ducati lo va a gestionar ¿vale? entonces sigue diciendo daremos lo mejor posible a todos los pilotos Ducati lo importante es mejorar la moto otra cosa que también repite en varias ocasiones lo importante es mejorar la moto darle una buena base a Peco Bañaya que se confirme y gane el tercer título lo importante es Bañaya y Martín y Enea y los pilotos italianos y gestionar a Marc Márquez y que Marc Márquez acepte que tiene un año que está en una moto satélite y que tiene que formar parte de este juego y que no hayan quejas si un motor va o no va o si un neumático va o no va seguimos y pues entonces visto esto vamos a ver pues como final y apoyo a esto y a lo que os comentaba en el principio pues que bueno que no quiero centrarme en el salseo no voy a comentar yo nada sobre Hacienda con Pedrosa no voy a comentar nada del Beto en Yamaha se le está dando ya mucho bombo mucho salseo para no hacer notar tanto la ausencia de las carreras quería hacer este vídeo porque tanto Dazón como otros canales como Nico Agad hacen 4 o 5 vídeos de Mar Marquez y yo últimamente pues había hecho uno de Morbidelli otro del test de Valencia pues un poco variado y bueno pues ahora tocaba hacer uno de Mar Marquez ¿qué puede encontrar Mar Marquez en Ducati? pues lo que hemos hablado una gestión una gestión de parte del mundial una gestión por parte de Ducati se ha metido en la boca del lobo Mar Marquez en Honda dominaba y tenía una moto oficial ahora no domina y no tiene una moto oficial así que pues bueno hemos visto a Mar Marquez llorar hemos visto a Mar Marquez dejar la puerta abierta con Honda hemos visto que ahora están nerviosos y se están quejando del Beto en Yamaha hemos visto que todo está patas arriba Mar Marquez en la boca del lobo ¿qué pasaría si no fuera competitivo con Ducati? ¿qué pasaría si se lesionase? ¿qué pasaría si se tuviera que ir de Ducati ¿dónde iría? ¿a Honda? ¿a Yamaha? ¿a KTM? ¿a Aprilia? ¿dónde iría? entonces ¿podría pasarle como le pasó a Jorge Lorenzo que una vez que salió de Yamaha que fue la que le dio los títulos no encontró su sitio? pues podría pasar este vídeo ha enfocado en eso va en esas posibilidades espero que os haya gustado y nada hasta otro vídeo chao chao se firmó nuestro Motorhome 19 Alex firma con Petronas cuando llegó ese nombre dentro del box de Yamaha pues lo vetaron incluso siendo un equipo satélite incluso estando en un equipo que no firmaba con Yamaha que firmaba con Petronas más que la rivalidad con Rossi también rivalidad con Yamaha siempre he tenido rivalidad con Yamaha con Lynn Jarvis nunca nos hemos hablado mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.